Bueno amigos, pues el Manchester City de Pep Bordiola se dio un repaso, no solamente un repaso, un paseo, sino que fue hasta un partido de entrenamiento en Old Trafford. Lamentablemente parece que la directiva no se ve los partidos, no saben qué demonios pasa con el club, no se dan cuenta de lo grave que es la situación de cómo el Manchester City se paseó por Old Trafford y que es algo inaceptable, o sea, causa muchísima impotencia ver este partido. Y por eso es que lamentablemente el resultado no refleja lo que realmente pasó en la cancha, que fue un partido sumamente grave, un partido donde si no está DGA ves que hay autogoles, hay golazos del City y se pierde 6-0. Lo más triste de todo esto es que todos estábamos esperando este resultado, a no ser que el más iluso creyera que el United podía ganar hoy. Lamentablemente aquí lo dijimos muchísimas veces, los goles de Cristiano, pues en este caso le hacían daño al Manchester United porque estaba salvando a Ole, a un Ole que no debía seguir en esta plantilla. Hoy la verdad es que yo no esperaba ni siquiera que Cristiano marcara porque sabía que con el medio campo que iba a salir, con la propuesta de juego que era muy clara, cuál era, era muy difícil que Cristiano tuviera tan siquiera una chance y solamente tuvo una. Ya vimos en el video anterior el posicionamiento del equipo y cómo Cristiano era el único que estaba de punta arriba porque, pues básicamente el planteamiento de Sol Jair hoy es salir con línea de 5, una línea de 5 que mencionamos desde hace bastantes partidos, que era muy engañosa, que era muy triste que el United le diera oportunidad 3 partidos más a Sol Jair porque evidentemente contra el Manchester City no iba a ser lo mismo. Tristemente el partido contra el Tottenham fue una ilusión muy grande de que este United jugaría algo distinto que hasta hizo pensar a algunos que Sol Jair tácticamente podía hacer cambios. Cuando mencionamos y algunos decían que era ser poco optimista o criticar mucho al equipo, pues que el Tottenham no era un equipo que metiera goles, una de las peores ofensivas de esta Premier League. Y hoy nos damos cuenta de eso, el Atalanta también lo mostró. Este United es muy difícil que se vea un partido sin que lo anoten gol, a no ser que se enfrente con un equipo que no sea para nada bueno anotando. Obviamente en Manchester City teníamos la opción de que sabemos no mete muchos goles, que le faltan goles, pero esa línea de 3 quedó retratadísima con Sol Jair porque una línea de 3 no te hace mejor defensivamente, no te hace más táctico. Este equipo el problema que tiene es que no juega nada, simplemente sabemos y hemos hecho bastantes videos, hemos analizado al Manchester City, Pepo Ardiola, las claves para ganarle, el juego por las bandas, los centros. Lo importante que es presionar arriba al Manchester City, buscar quitarle la pelota desde la salida, que es su punto más vulnerable. Y en lugar de eso vimos a Cristiano por ejemplo solo presionando, que te dicen que Cristiano no lo hace. Aquí está Cristiano solo, ¿por qué? Porque el planteamiento de Ole hace que si él presiona arriba, deja expuesta la defensa atrás. Este equipo cuando estaba bastante abierto, cuando atacaba, dejaba muchísimo espacio entre líneas, que ustedes saben perfectamente, un Bernardo Silva o un Kevin De Bruyne entre líneas son muy peligrosos. Y obviamente Ole sale a jugar hoy para no perder por goleada, o su planteamiento es ese, defender y lo que salga a la contra, pelotazo a Cristiano y que nos resuelva el partido. Y estoy cansado, estoy un poco cansado de que esta sea la estrategia siempre con los equipos que ha estado Cristiano en los últimos años. Con Pirlo lo mismo, con Sarri lo mismo, con Allegri lo mismo. Y no sé ni cómo puedes pretender esto cuando ni siquiera tiene pelotas Cristiano, o sea, un remate en todo el partido. ¿Cómo va a meter goles Cristiano cuando solo puede tener remate? Y esto no es cuestión de ser un goleador que espera en el área para empujar a la pelota. Esto es una cuestión de juego en conjunto, es que Cristiano puede ir y buscar hacer una jugada pero a quien le da un pase cuando su compañero es Greenwood. Y cuando hasta Greenwood falla ocasiones estando completamente solo frente a la portería. Hoy el Manchester City que ya venía de jugar así parecido contra Brujas sale con un falso 9, lo cual hace que tengas un defensa de más. Que el City aprovecha para mejorar en la media cancha, para poder tener más la pelota. Esto simplemente hace que el Manchester City pueda tener más del 70% de la posesión, como lo hizo en gran parte del primer tiempo. Y si no es porque el City hoy tenía momentos en los que estaba construyendo muy lento el juego, es que un City menos respetuoso puede haber liquidado este Manchester United. Que en ciertos momentos estuvo avasallando al United con llegadas. Entonces tú puedes decir, bueno, es válido, es válido que Solskjaer se equivoque en el once que sale con su planteamiento. Con jugar con Freddie Macdominay que cuando tenían que cubrir o cuando les tocaba hacer coberturas pues llegaban un poco tarde. Vas perdiendo el descanso pero es que igual son dos goles, puedes revertir el marcador, puedes cambiar cosas, tienes jugadores en el banquillo. Y es muy triste ver al Manchester United a un equipo que tal vez es hasta inferior al Manchester City porque me parece que el City tiene mejor plantilla. Pero tampoco es que la diferencia sea abismal, o sea el Manchester United tiene jugadores de bastante calidad y eso es lo que más me molesta. O sea, cómo va a estar Sancho, cómo va a estar Rashford, cómo va a estar Matic en el banquillo. Y cómo pones a Greenwood de titular viendo los partidos pasados que ha hecho. Y después, cuando puedes revertir el marcador, cuando puedes cambiar de estrategia, no haces nada. Que mete a Van de Vick ya cuando el partido pues está liquidado. Y en esos 10 minutos Van de Vick hace muchísimo más que lo que ha hecho Fred en todo lo que va a la temporada. Después de esto, el Manchester City fue un equipo que tiró más centros que el Manchester United. Obviamente esto es debido a que la consecuencia que el United está encerrado atrás pues provoca que el City tenga que buscar como recurso los centros. Porque pues es de las jugadas que más impredecibles pueden llegar a ser. Y justamente el segundo gol demuestra esto. La defensa deja pasar la pelota. Maguire, después Luke Shaw, se equivoca terriblemente. Y pues tenemos el gol de Bernardo Silva que realmente es un gol asqueroso. Un gol muy malo. Pero el problema de todo esto es que el United siempre se la pasó reaccionando a lo que hiciera el Manchester City. O sea, ni siquiera es que tú te echaras para atrás y se buscara jugar a la contra. Supieran qué hacer con el balón cuando lo tuvieran en los pies. Porque no era así. Ya no solamente que la presión fuera ineficiente, que no la hicieran arriba. Sino eso. No cubrían líneas de pase cuando tenían la pelota. No sabían a dónde salir. No corrían. Los únicos que la podían pedir o la tenían y podían hacer algo eran Cristiano y Bruno Fernández arriba. Porque los demás se escondían con la pelota. Hubo solamente como momentos de un minuto o dos que el United llegó a subir y tratar de construir una jugada arriba en el campo del Manchester City. Pero cuando tenían opciones de jugar a la contra no se vio absolutamente nada. Y al final pues Guardiola se comió completito a Solskjaer. Así que pensemos que igual el City hoy no juega tan bien que ganara el Manchester United. Sería horrible que hoy ganase el Manchester United porque todos nos dimos cuenta que aún ganando el City era muchísimo mejor que ellos. Así que no me queda otra cosa más que pensar en qué será de este Manchester United en Champions si por ejemplo se enfrenta un Bayern Múnich. Si se vuelve a enfrentar al Manchester City. O a Liverpool. O al Chelsea. No entiendo qué espera la directiva porque si vieran los partidos se dan cuenta de la necesidad que hay de un entrenador de verdad. Y este es el momento justo para poder hacer algo de cara a lo que se viene en Champions. Porque es la única competición de las importantes que le queda al Manchester United. Que obviamente con Ole estoy seguro que no lo van a poder conseguir. Porque justamente eso. El Manchester City hoy te da un baño. El Liverpool te da un baño peor la otra vez. Un Bayern o un equipo bueno en Champions. Va a liquidar a este Manchester United. Y es lo que más me preocupaba. Llega en octavos y volvemos a ver un equipo de Cristiano perder en octavos. Todo porque terminó salvando partidos. Marcando golazos. Y me alegra que al menos contra City y Liverpool no haya ganado el United injustamente como si lo hacía la Juventus cuando se enfrentaba a Inter o a los equipos más fuertes en la Serie A. Veíamos como la Juventus podía enfrentarse y ganarle a un Napoli o al Inter. Pero después llegaba el Porto, el León y perdían. Y no quiero que pase eso con el United. Estamos muy a tiempo para que se pueda salvar Champions. Y me gustaría obviamente, ya he hecho videos sobre esto, que si Dan llegase a este Manchester United. Me parece que es la mejor opción. Y que necesitamos un entrenador que pueda sacarle provecho a las estrellas de este equipo. Porque es lo que digo. O sea, Rashford, Sancho, Matic, Pogba, Fernández, Cristiano Ronaldo. Y vas a jugar contra el Manchester City con 8 jugadores, 9 jugadores atrás. Esto es peor que un Atlético del Cholo Simeone. Esto es una vergüenza, de verdad. ¿Cómo pretendes ganarle a un Chelsea, Liverpool y Manchester City jugando de esta manera? Me fastidia que pierdan contra el cargo de Guardiola. Pero me fastidia más el resultado. Y que al final no echen a Ole. Porque esto va a seguir así. Y si no lo echan ahora, tenemos que esperar hasta enero. Cuando se vaya a mezclar Champions con estas mismas fechas horribles en Premier en la segunda vuelta. Y que al final el Manchester United desperdicie un año más de Cristiano Ronaldo. No se puede permitir esto. Y pues al menos toda la afición pide hoy en día Ole Out. Incluso cuando se ganó en partidos pasados llega a haber Ole Out. Y esperemos que la directiva aproveche esta fecha FIFA para poder traer un nuevo entrenador. Así que, pues bueno. Yo no te dudas de Cristiano. Sé que Cristiano está muy bien. Lo que ha hecho es excepcional. Le ha salvado a Ole varios partidos. Pero todo tiene un límite. Y Cristiano no puede salvarle siempre el trasero a Ole. Y ni siquiera debería hacerlo. No es sano para ninguna persona. Ni para ningún club. Ni para un jugador que quiere ganar títulos. En fin, espero les haya gustado. Ustedes pongan abajo en los comentarios. ¿Quién les gustaría que llegara este Manchester United reemplazando a Ole? Si creen que sí lo vayan a echar en esta fecha FIFA. Pónganlo acá abajo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!